No, no, no la vi Marica, ya me da una 68 Espera, espera, me pongo esto Es que tengo un diente partido y me da como pena No, marica, me siento más como así No, loco, bien, bien Y así es, amigos de 200 países Tengo un diente partido y me tocó ponerme esta pendeja ¿Hay con eso para grabar? Sí, este, este por ahora, por ahora este Para grabar la ruta Sí, sí, para todo, para todo, para grabar todo Bueno, no todo Pero estaba acá en ese celular, yo lo compré en Perú Sí, sí, ese es un A12, un Samsung Dame esa ruta, un Samsung Pues, no, es que se hace así, pero bueno, la camarita es de 48 Y yo dije, ya con eso estoy bien Ah, bien, marica Sí, sí, sí Uy, loco, este man se ha ruteado con esa moto, ¿eh? Sí, marica No, pero se me fundió el motor, pero Sí, por ahí Subiendo al Chicamocha, güey No, no ha subido esa publicación, güey No, pero sí vi que varios arreglos le hicieron Le hice cambio de cadenilla porque empezó a sonar Sí En Ocaña, güey Y ya me la llevé así En Cúcuta le cambié el aceite, güey Sí Me fui para Barranquilla Tranquilo Se me iba como recalentando, pero bueno, tranquilo Se me iba a subir al Chicamocha, güey, bueno Afundido el motor, güey Ah, pero afundido, se me pegó, güey ¿Cuántos kilómetros tiene la...? Todo se me jodió, se me jodió la aguja, se me... No, madre mía Me tocaba un ptc, pistón, anillo, árbol de levas No, madre mía, eso no volverá a pedir nada prestado Ah, es prestada Sí, voy a dejar, a ver si la dejo para mí Mi prima la está vendiendo Te digo que me la deje pagar a cuota Claro, claro No, ya con el motor arreglado y todo, pues ya No, es que está nueva, güey Pero lo que pasó Fue que me metieron Me dejé de meter el chimbo Un aceite de chimbo, güey Ah, bueno, suele pasar, suele pasar Sí, marica Entonces a mí el mecánico cuando la abrió me dijo Ah, pero aquí tiene aceite Se hizo aceite primero, güey Pero tiene aceite, raro que se haya fudido el motor Y destapa el mani puros grumos de aceite Ah, marica No, en Cúcuta tienen esa mani Y en Cúcuta reembasan aceite de chimbo y... Yo creo que yo tengo eso ahora en Perú Creo que voy andando con aceite ¿Maluco? Sí, entonces se lo está fumando Y me toca cada ruta de 300, 400 O sea, que era una ruta al día Entonces eso era lo que estaba haciendo al día Completar Al día siguiente, plum, completar Porque creo que es malo el aceite No, marica Es aceite de Perú Una vez le he hecho un aceite ahí, güey Y baila, güey Una vez le he hecho un aceite Un aceite en Perú Sí Y una vez me perdió la compresión del motor, güey Yo iba con la Daniela Y con el Juan Y con el Mago No había más donde cambiar, güey Y era el único aceite que había Una marca X, güey Llegué y se la che, güey Pum, marica Se me apagaba Marca pájaro Y arrancaba, bueno, bien prendida Y dije, brrr, marica No, no duró 200 kilómetros Le cambié a un móvil, güey De una, cojo con presión el motor y ya Sí No volvió a joder, güey No, pero con esto así de aventurado, güey Qué aburrido estar en la casa, güey ¿Cuánto, cuánto por galón? ¿Cuántos kilómetros? 100 kilómetros por tanqueo ¿Por tanqueo? Ocho mil pesos O sea, un galón Prácticamente Ah, que está barato ¿Qué? Oh, puta, yo Cuando entré Combustible Al sur estaba en 10 mil Uy, 10 mil barato Ah, bueno, no Yo haciendo así como si viniera en moto, ¿no? No, güey No, 10 mil está barato Y ahora en Fontibot Por el lado del aeropuerto Ocho mil Ocho mil seiscientos Está barato Que eso a soles viene siendo como Puta, como siete soles ¿Siete? ¿Está más caro el peso Colombiano ahora? Sí, sí Como siete soles Y en Perú ahora está en 20 O sea, está barato ahora Porque estaba en 25 Un galón Puta Y el de la barata ¿En 20 soles? 20 soles ahora Está más barata como en 25 mil pesos Eh... 23 mil Más o menos Y hace unos meses atrás Estuvo en 25 Pero la gasolina barata, ¿no? La de 90 Porque la premium O la extra Estaba casi en 30 soles Un galón Entonces Carísimo Entonces yo decía No, yo dejo la moto quieta No, no Ni por el puto Y cuando comencé a salir de Perú Dije, bueno Mis ahorros Mis ahorros Claro, man Andando todo Perú Prácticamente atrás Todo Perú Todo Perú De punta a punta Sí ¿Y en Ecuador ya o no? Pues un poquito, ¿no? Claro, claro Pues ya cuando Dos cincuenta Creo que está Dos cincuenta ¿Ya cincuenta está el galón? Sí ¿Sí? No ¿Y eso era de cincuenta el galón? Como diez mil ¿Cómo diez mil? ¿No me diga? Sí Entonces yo ¡Uff! Y que aparte es muy fácil Conseguir dos dólares con cincuenta Que ir a conseguir veinte soles No, veinte soles Difícilísimo Eso es lo que tiene Perú De Perú La changa para andar Está 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 aquí Está difícil Sí conseguir dinero En Perú Bueno amigos de doscientos países Para los que no sepan No lo conozcan Y no tengan ni idea Quién es este man No es el que cuenta chistes Preséntese loquín Y preséntese ahí A los amigos de doscientos países ¿Está grabando? Claro Todo está grabado Edito las partes malas Hola mis hermanos De doscientos países Las que siguen a este gran viajero Les habla David De una rola por el mundo Y bueno Aquí nos encontramos Una parte de la resistencia Aquí en Colombia Los que no habíamos podido venir Aquí estamos Y bueno Ya cada uno A organizar A seguir Y a continuar sus viajes Entonces toca de todas maneras Visitar a la familia Y volver y comenzar otra vez A renovar fuerzas Entonces un gran saludo Para todos ustedes Listo amigos de doscientos países Y bueno Y para los que se preguntan ¿Qué es la resistencia? Fuemos los motoviajeros colombianos Que quedamos fuera de Colombia Al momento de la pandemia Éramos bastantes Inclusive me acuerdo Que en una noticia Que sacó de RCN Decía que éramos como ochenta Que habíamos reportados Ochenta La mayoría tomaron Vuelo humanitario Y tramitaron permisos Para poder transitar Y de esos ochenta Yo creo que fuimos como que A ver ¿Unos veinte? Como unos diez O unos veinte Algunos no No estaban en el grupo Si no estuvieron así como muy reportados Pero si estuvieron Fue Rolombian Trable Por ejemplo Sí Que he hecho Saludos para ellos Claro Justo esta mañana Me estaban preguntando Que cómo estaban los videos ¿Están bien los videos chicos? Camilo y Natalia Saluditos Saluditos Salto al vacío También que ellos estuvieron resistiendo Y Pero son de los que yo conozco así Pero supongo que hubo muchísimos más también Que Ahí que no estaba Malle Malle Daniela Daniela La Daniela Que Se fue por allá Se jodió el tobillo Y aún así siguió Juan Cho Mosquera También que él estuvo ahí Estuvo donde Mamá Rastas Estuvo un gran tiempo ahí Sí También Rupero También entra ahí Bueno No me acuerdo Muchos más Que otros que no quisieron hacer Como muy Yo recuerdo A Johnny la mamá A Johnny la mamá Sí Que me los encontré en Tacna Hace Experiencia nomada Son ellos Sí Experiencia nomada Apenas me entero Porque sí Creo que han cambiado el nombre Varias veces Y tampoco estoy muy seguro De cuál es el nombre Me los encontré en Tacna Hace qué sé yo Dos meses Que ellos venían para Colombia Y yo estaba como un mes de salir Y bueno Creo que ellos llegaron Hicieron un trámite Que tenían que hacer Como todos los que vinimos De la resistencia Hacemos lo que tenemos que hacer Y salimos nuevamente Sí No pero que Que bacano Podernos encontrar Que bacano Podernos ver Y bueno Vamos a echar almuerzo Vamos a comprar algo Vamos a echar Alguna vuelta por acá Yo no conozco Ya soy yo desubicado A 10 kilómetros por hora Oh pucha Policarpita Policarpita La bici Con ella Pensé hacer el viaje Con ella Pero El que lo hace En bicicleta Pucha Es un berraco Porque Si en moto Es complejo Hacerla en bicicleta Más que fuerza física Más que fuerza de pierna Hay que tener fuerza mental Porque Usted puede tener Toda la fuerza física El músculo Pero si no aguanta Una lluvia Un frío Una montaña No hay nada más Es más Más fuerza mental Que fuerza física Así que por eso Preferí hacerlo en la bicicleta Digo en la moto En la moto La bicicleta está acá Y bueno Pero Chile Si me lo voy a hacer En bicicleta Ese proyecto Lo tengo Desde que estaba En la mano del desierto Dije Me devuelvo a Ecuador Estoy un tiempo allá Me devuelvo a Chile Hago Chile en bicicleta Y todavía no lo he podido hacer Pero de que lo hago Lo hago Y me saco Sí claro Y me saco Un dinerito En Chile Para ir a hacer Otra parte de viaje Que ya sería En una camioneta Ese es el pensado Poder hacer de todo Un poco Ya la moto Bien Pero pues creo que Que no quiero mojarme Otra vez Es como una evolución De viaje Exacto Creo yo que es Como una evolución De viaje Que a la final Creo que todos Vamos a terminar así Como ruteando En una van En algo que ya sea Diferente Obviamente Si uno puede colgar La moto En la parte de atrás De la van Mucho mejor Para hacer ciertos caminos Exactamente Pero creo que es Una evolución Del viaje Sí Y bueno Yo llevo Bueno Desde que llegué A Bogotá He visto lluvia Pero desde la ventana Pero Para los que no saben Yo estoy en Tacna Viviendo literalmente Por la pandemia Estuve en Chile Y así que yo no veía Lluvia Hace como unos Tres años Lluvia Lluvia No he visto Y no me he agarrado En la moto Cuando entré a Ecuador Por la zona oriente Que es zona ya como Amazónica Yo dije Pucha Me voy a lavar acá No Jamás No Solo una vez Me puse el traje De lluvia Por precaución Pero no Así que Desde que hice la ruta De esa aguadero Tacna Que me agarró Un aguacero Putísimo Desde ese día No veo lluvia No me ha agarrado lluvia Y acá en Bogotá He visto lluvia Por la ventana Trueno De todo Pero nunca andando No, nada Nada Así que Pucha No me he mojado Con lluvia Hace como tres años No, pero es que Por allá no se ve No, allá no Es desierto Y digamos que Me gusta ese punto Que uno puede salir En la moto En la bicicleta Lo que sea En cualquier momento Y uno está pensando Ah, toca llevar impermeable Ah, me voy a lavar No, nada No Sí, claro No, es Es más tranquilo Pero bueno Hay que disfrutar la ruta Como sea De todas maneras Pero si cansa uno A veces De frío De la lluvia De pongas impermeable Quítese impermeable Pongas impermeable Sí, enganche Ponle Exacto Entonces sí Bueno, vamos a mirar Qué hacemos por acá Vamos por aquí A Policarpa Pausamos esto